Ya, y los dos electrodos son cátodos y anodos, ¿no? Anodos cátodos, ¿sí? Entonces un electrodo emite electrones que es el cátodo, ya, el otro lo recibe que es el anodos, ¿no? Y ahí se produce la radiación ionizante, ¿no? ¿Sí? Van pasando el tubo despacio, cojanlo muy bien para que no se les caiga, ¿no? Y no se les quiebre. Es el que se resuelve. Porque a un grupo se les quebró, ¿no? ¿No se les quiebre? No. Ya un grupo se les quebró, ¿no? Esa que la caja. Bueno. ¿Qué parte del tubo tengo aquí? El cátodo. El cátodo, ¿no? Este es el cátodo, ¿no? El cátodo tiene aquí la copa de enfoque, que es lo que permite que direccione los electrodos, ¿no? Hacia el anodos, ¿no? ¿Sí? Que o sea, va a cortar, ¿no? Porque si se corta, comienzan a sangrar. Y si se sangra, aquí llamamos numérico. ¿Ya? ¿Me hace llamar la pregunta? ¿Perdón? Ah, la pregunta, me hace. Qué buena esa pregunta. Bueno. Aquí tenemos otra parte del tubo de rayos X, ¿no? Que se llama... Ano. Ano, ¿no? ¿Qué tipo de ano es? Rotatorio. Rotatorio, ¿no? Entonces, en el ano rotatorio, este tubo se va a gastar menos. ¿Por qué? Porque los electrones van a chocar en diferentes puntos. Entonces, se va a gastar menos. Que si fuese un ánodo fijo, los electrones chocan en un solo punto y van a desgastar. Entonces, el tubo se va a quemar. ¿Bien? Luego se van a cortar igual. Bueno, la primera pregunta. que me han hecho es que si tiene radiación el tubo es como un foco como una fluorescente si usted es un foco cualquier foco del baño, la cocina, la lata del dormitorio, lo sacan ilumina no igualmente es el tubo de rayos X si está afuera, no se no irradia ¿ya? ¿estas manchas de aquí? esa es la mancha foca en los focos donde pega los electrones hay que reconocer cuál es el ano y cuál es el católogo ¿alguna otra pregunta? hagan preguntas para que comiencen a alguna inquietud que tengan los anos fijos no son tan comunes no, los focos con anos fijos son para equipos ontológicos porque solo se le van a hacer hasta aquí una reacción mínima a los dientes las piezas dentales o de pronto los portátilos de la mamografía igualmente ahí se utilizan los los tubos la mancha foca es el sitio donde pega los electrones cualquier sitio del ano los electrones van a pegar en una sola dirección aquí el ano es el que se mueve ¿no? ¿si? entonces la mancha focal es el sitio o sea no hay lugar exacto esta es la mancha focal no hay lugar exacto salvo que sea en el fijo ¿no? en el giratorio va girando y el sitio donde pega es la mancha foca a los focos vayan viendo el tubo ¿no? pueden tomarse fotos con el tubo para que lo un selfie en el baño también pueden tomarse bien ya no sirve el tubo la radiazx obviamente ya no toma la radiazx ¿verdad? no ya no se queda pero al activarlo igualmente sigue el tubo la radiazx no porque ya no ya se quema como un foco una fluorescente se quema entonces ya no ya no sirve yo pienso que puede ser los filamentos por calentarse con mucho tiempo como la resistencia se ha quemado si es de un ánodo giratorio va a durar más que un ánodo fijo mínimo de pronto está durando 10 años pero de un tomógrafo de un equipo o de pronto un equipo de rayos que tenga ese tipo de tubo de ánodo giratorio en comparación con un tomógrafo entonces se quema más rápido el del tomógrafo porque la tomografía emite muchos muchos disparos mucha radiación por el uso o de pronto en la clínica no hay muchos pacientes en el hospital si hay muchos pacientes se va a quemar más rápido el del hospital como de pronto en una casa en donde utilizan más a cada rato luz en la cocina en el baño en el dormitorio se va a quemar más rápido el foco que esté en el lugar que más se enciende el foco ya que estamos en receso alguna pregunta acerca del blog van a entrar solo con la cuenta grupal y los que lograron ingresar con cuenta individual pueden hacerlo con la cuenta individual el blog está bloqueado en clase solo pueden ingresar ustedes ¿cómo abrir? no sé yo digo para las cuentas que no lograron entrar ya no es imposible porque casi me da un derrame que no vivían que no puedo y otros si ya podían y que no puedo y no puedo no hay lógica que un grupo sí pueda pero otro grupo no pueda la lógica es que nadie puede acceder con su email individual de pronto es que a veces me mandaban home mail me mandaban yahoo me mandaban de todo a pesar de que se le había aplicado en clase y por whatsapp también me enviaban email entonces tenía que seguir los pasos que el señor la señora google le habían enviado vaya hasta el enlace haga clic tienen que revisar su correo después tienen que registrar su email y después tenían que entrar al blog pero igual pueden entrar con la cuenta grupal y de ahí que si la clave se les pierde ya no es culpa mía ya es culpa de responsabilidad de ustedes algo más en el momento de realizar las pruebas que usted nos había mencionado que va a subir al blog si los simuladores se los va a subir el día sábado y domingo eso acordamos con el grupo del día de ayer lo que dice que sábado y domingo ustedes pueden ingresar y los que no todos pueden ingresar con la cuenta grupal les estoy mencionando puede ingresar con la cuenta grupal o con la cuenta individual ambas cuentas están registradas ya usted no tiene la cuenta grupal entonces no es que yo creo que se refería porque en la anterior clase usted nos indicó de que el momento que nosotros entramos a los simuladores íbamos a tener como usted se iba a dar cuenta de quien iba entrando yo me voy a dar cuenta porque tiene que registrar su correo electrónico su apellido nombre y grupo no importa que entremos con el correo de grupo va a saber quien hace y quien no si porque tengo campos obligatorios que tienen que ponerme apellido nombre grupo y correo electrónico salvo que alguien se haga pasar por el otro no lo puedo saber pero no 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 lo que pasa es que el que no haga o practique en los simuladores entonces no va a adquirir más conocimiento va a adquirir más conocimiento el que hace los ejercicios en los simuladores igual no es calificado tiene que calificarse ahí ustedes ven la calificación pero eso no ingresa en la materia no en la asignatura esa es una metodología para ingresar más conocimiento para reforzar lo que hemos visto en clase otra pregunta ahí le va a salir la calificación en el simulador y podrán revisar cuáles fueron sus respuestas erróneas cuáles fueron las correctas y volver nuevamente a hacer el ejercicio son aleatorias preguntas aleatorias imaginas aleatorias y las opciones de respuestas también son aleatorias para que comiencen a trabajar acá arriba aunque igual las puedo poner en el mismo orden que le hicieron en la primera pero es por gusto eso es para ustedes necesitan que se muevan más acá arriba preguntas están muy buenas sus preguntas hay otro grupo que no preguntan nada ni creo que ellos se van a quedar porque después el último dice ah había simuladores ay teníamos que hacer esto o sea no preguntan o sea lo van a decir ya cuando terminemos el semestre nada tiene que hagan está bien la próxima está bien Gracias. Gracias.